Entra ahora mismo a telemundopr.com y vota por tu favorito ¿Quién debe pasar a la próxima ronda? Mira, entra ahí mismo telemundopr.com Vota por tu favorito ¿Quién debe pasar a la próxima ronda? Usted decide ¿Quién será? Los tres lo hicieron excelente Pero uno solo pasa a la próxima ronda Comprenderás mi dolor Sé que nadie más Llegó el momento de llevarte la planta eléctrica para tu casa Vía teléfono, lo que le estaba diciendo Esa planta usted se la puede llevar, mire, para su casa Obviamente sin el modelo El modelo no está incluido Solamente la planta Moncho Núñez no está incluido, señora No, no está incluido Se están quejando en las redes Se están quejando en las redes No, no está incluido Pero esa planta usted se la lleva hoy Llama ahora mismo 641-2178 Oye, ¿qué estás esperando? Evita pasar malos ratos Consigue ahora Tu generador inverte Super silencioso en tuplantapr.com Cuida de ti y de tu familia No lo dejes para última hora Entra a tuplantapr.com ¿Quieren más? Te la llevan a tu casa sin costo alguno Vamos, entra ahora a tuplantapr.com O llama al 787-251-3131 Yo tengo 20 cajas De la 1 a la 20 Una sola caja Tiene el logo De tuplantapr.com Las demás tienen dulces Tienen juguetitos Pero solamente una De la 1 a la 20 Tiene un logo Que dice tuplantapr.com ¿Cuál será? Si me adivina cuál es el número Se lleva esa planta Para cualquier parte de Puerto Rico Primera llamada Buenas noches Vamos, vamos Hello 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 ¿Quién me habla? María, María Reyes María Reyes Buenas noches ¿Cómo estás, mi amor? Bien, ¿y tú? ¿Todo bien? ¿De dónde nos habla María? De San Lorenzo De San Lorenzo Ajá Mira, María Ajá En San Lorenzo Se está yendo mucho A la luz también Se va cada rato, ¿sí? Se va cada rato Mire, María ¿Con quién estás en su casita? Con mi hija Y mi hermano Ah, pues ellos La pueden ayudar Mire Yo tengo 20 cajas, mi amor De la 1 a la 20 Ajá Hay una que tiene el logo De tuplantapr.com ¿Cuál es el número, mi amor? No veo el número No lo veo No lo estoy viendo De la 1 a la 20 Una caja de la 1 a la 20 El 5 El 5 Ay, Dios mío ¿Será? El 5 5 a la 1 Vamos 5 a las 2 ¡Vamos! 5 a las 3 ¡No! Oh, gracias, mi amor Por haber participado Próxima llamada 641-2178 641-2178 Viene Que se vaya ¿Qué hace falta? Cacho, que qué Buenas noches Buenas noches Ajá Vamos a ver Buenas noches Hola Hola ¿Sigue usted ahí? Hello Ahí está Buenas noches Vamos a ver Hola Hola ¿Quién me habla? Keila Keila, ¿de qué pueblo eres? De San ¿De San Juan? Sí De San Juan Keila, mira Ya tú sabes que no es la 5 Ok De la 1 a la 20 ¿Cuál es? Ay, 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 ay ¿Cuál es? No me duele Qué nervios La 11 La 11 Dijo la 11 Mírala ahí 11 Ay, la 11 Ay, papá, Dios La 11 a la 1 Que se vaya La 11 a las 2 Que se vaya La 11 a las 3 ¡No! Gracias por haber participado Próxima llamada Vienes rapidito Quiero que se vaya esa planta hoy Llama, llama, llama Quiero que se vaya Yo sé que Más que nunca La gente necesita planta eléctrica Ya es una necesidad Buenas noches Buenas noches Próxima llamada ¿Quién me habla? Yolanda Quiles ¿Quién? Yolanda Quiles Yolanda Quiles ¿De dónde? De Aguadilla De Aguadilla Yolanda No es la 5 Ni la 11 ¿Cuál es? Es la 20 ¿Es la 20? Ay, Dios mío, ¿será? Sí La 20 Esa que me hace parta La 20 a la 1 Aguadilla La 20 a las 2 ¡Vamos! La 20 a las 3 ¡No! Bendito Adolfo, hombre Una llamada más Viene, una llamada más ¡Vamos! Viene rapidito ¡Que se vaya! Dale, dale Una llamada más ¡Vamos arriba! 6, 4, 1, 21, 7, 8 ¡Viene! Hello No es la 5 Ni la 11 Ni la 20 Buenas noches ¿Quién me habla? Glenda De Bayamón Belinda Glenda 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 ¿Cuál es el número ¿Cuál es el número Para que te lleve Esa planta sin moncho? La 19 ¿La qué? La 19 La 19 La 19 a la 1 Ay La 19 a las 2 Ay La 19 a la ¡No! ¿Tú sabes cuál era hoy? ¿Cuál era? Era la 17 ¡Mira para allá! Ábrele, Stephanie ¡Ay, bendito! Mira, era la 17 Cerquita, cerquita No pudo ser productor No pudo ser hoy Pero ahora, tú sabes con qué me voy Con ese carro, cero millas Gracias a nuestra buena gente de Café Oro de Puerto Rico, Jadie Mira qué lindo se ve ese auto espectacular Corolla 2022 Gracias a la gran familia de Café Oro de Puerto Rico Gracias a Café Oro de Puerto Rico Una empresa familiar dedicada al cultivo Procesamiento, distribución, exportación Y venta de café La calidad del café tostado en grano Y tostado molido Siempre ha sido el objetivo Para lograr llevarle al consumidor un café de alta calidad Café Oro Producido en las montañas de nuestra tierra Para Puerto Rico y el mundo El café que brilla desde la altura Café Oro de Puerto Rico Y yo tengo las nuevas participantes de esta semana Susana y Brenda Susana, ¿cómo estás? Estoy muy bien, gracias a Dios Bienvenida El gorrito está de show Sí Le gustó Qué bueno Y entonces aquí tengo a Brenda Brenda, ¿estás bien? Todo bien, gracias a Dios Ustedes para saber son de qué pueblo? De Ciales De Ciales, muy bien Tengo que dar un montón de saludos Porque todo el mundo quiere que nos salude Dale Empieza Brenda Dale Queremos saludar a nuestros compañeros De la Corporación Las Vegas Que están emocionados de vernos aquí Claro Y felicitar a los terapistas físicos En su semana Perfecto, muy bien Sí, yo quiero darle un saludo A mi abuela Blanca Claro Que no se pierde el programa Ella vive en Trujillo Alto A mi mamá Lidia A mis tías Y además de ser la semana de terapia física Es el día mundial del terapista ocupacional Y yo quiero mandar un saludo A Gles, a Samari, a Carol, a Ada ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Le están quitando los saludos a Tatín Le están quitando el libro de oro de Tatín Pero a ustedes le faltan todavía Brenda, Anabel, Duneshka Todo eso Ahí está Yesenia Son muchas, son muchas Las demás pues están saludadas Susana, cuando Tatín nos venga Tú puedes darle el libro de oro Dale, claro que sí Dale Vamos a jugar Buena suerte a las dos chicas Tatín, lo siento Susana y Brenda Seguimos jugando por el carro Buena suerte Jueguen en su casa Comenzamos ya Primera pregunta de esta noche En la película El Náufrago ¿Cómo bautizó el protagonista a la pelota de voleibol? A. Wilson B. Jefferson A. Wilson Wilson Y eso es correcto Wilson Wilson Así decía él ¿Verdad? Próxima pregunta Él hablaba con Wilson Próxima ¿En qué parte del cuerpo se encuentra el bozo? Letra B Letra B En el rostro Y eso es Correcto Muy bien En el rostro Próxima pregunta ¿Qué sentido pierde la persona que sufre de anosmia? A. El olfato B. El gusto Letra A El olfato A. El olfato Y eso es Correcto Próxima ¿Qué color representa el cáncer de mama? A. Violeta B. Rosa B. Rosa B. Rosa Y eso es Correcto Ustedes van muy bien Próxima ¿Qué famoso escritor es el autor de la novela El alquimista? A. Pablo Coelho B. Pablo Neruda A. Pablo Coelho A. Correcto Continuamos chicas ¿Cuántos ventrículos en total tiene el corazón del ser humano? A2 B5 A2 A2 Y eso es Correcto Próxima ¿En qué país se encuentra la Meca, ciudad sagrada del Islam? A. Afganistán B. Arabia Saudita B. Arabia Saudita B. Arabia Saudita Eso es Correcto Seguimos Tan dura ¿Con qué nombre se conoce al pigmento responsable del color de la piel, el pelo y los ojos? A. Dopamina B. Melanina B. Melanina Y eso es Correcto Muy bien Próxima Próxima ¿Quién protagoniza la película Corazón Valiente? A. Mel Gibson B. Marlon Brando La A. Mel Gibson Mel Gibson La A y eso es Correcto Próxima ¿A qué país pertenecen las regiones de Atacama, Valparaíso y Coquimbo? A. Uruguay B. Chile B. Chile B. Chile Y eso es Correcto Seguimos Están estudiando ¿De qué banda de rock fue cantante Vicentico? A. Los fabulosos Cadillacs B. Soda Estéreo Letra B B. Y eso es Incorrecto Eran los fabulosos Cadillacs Próxima Tranquila Que va muy bien ¿Qué cantidad de células tiene una A. 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 B. Dos A. 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 Y eso es Correcto Próxima ¿En qué año se anunció la muerte de Osama Bin Laden? A 2013 B 2011 A 2013 A 2013 Y eso es Incorrecto Chicas va muy bien Yo la veo mañana Sigan estudiando que van excelente Nosotros vamos a una pausa Pero vengo rápido Quédate ahí Viene por ahí el tiro ganador Quédate ahí Le digo quién ganó hoy en el Open Talent Show Vengo ya que estamos en vivo Sigue votando en telemundopr.com